bueno amigos y amigas después de haber escuchado un corte comercial regresamos nuevamente en el programa pero hoy vamos a hablar específicamente ya con walter sobre las causas subyacentes si nos pudieras comentar walter a qué significa que esto es causas subyacentes o indirectas por causas subyacentes por ejemplo en la bahía de jiquilisco una de las causas subyacentes es los mega proyectos turísticos y estos inician estos mega proyectos inician con la construcción de una súper carretera para construir esta súper carretera se han talado miles de árboles cientos de árboles entonces alguien puede decir no es que la carretera es es buena porque sirve para que las comunidades puedan sacar sus productos al mercado sin embargo es una carretera de cuatro carriles que está como propiciando la entrada para agilizar el flujo vehicular en la zona y que puedan tener acceso a zonas más más adentro de la bahía en áreas de manglar donde se van a instalar hoteles canchas de golf se van a instalar aldeas ecológicas entre comillas nos encontramos en la comunidad san juan del gozo de la península de la bahía jiquilisco en esta zona se pretende construir una carretera que va desde el desvío de la canoa hasta la comunidad corral de mula 2 es una una tiene un largo aproximado de 32 kilómetros supuestamente con para que las comunidades puedan sacar sus productos pero por las dimensiones que vemos de la carretera sabemos que esto no es cierto bueno los encontramos aquí en este lugar como nombre común y nacional en la punta de san juan está ubicada en el municipio de jiquilisco aquí en la costa sur del departamento de su lotán y estamos aquí justamente debajo de embocar la carretera que vienen construyendo desde desde marcos lempa hacia embocar al mar aquí a mi izquierda tenemos la propiedad de francisco flores el expresidente donde tiene alrededor de 500 manzana que deforestó esta zona en la zona de totalmente deforestada para construir una pista de aterrizaje y una cadena de hoteles a mi derecha tenemos aquí también otro terreno que es de calderón sol también es otro expresidente de la república verdad que también construirá otra pista de aterrizaje en esa zona de allí y también otra cadena de hoteles como se puede ver aquí es un lugar de un mega proyecto de un turismo internacional que quieren construir tipo cancún eso acá como podemos ver también en la llama más adelante están los portones que ya las familias campesinas dueñas de estas tierras ya no tienen acceso a la bahía de jiquilisco no tienen acceso a lugares para poder ellos obtener recursos propiamente de ellos para su sostén diario y se toman su familia se les niega el acceso y ya los dueños de estas tierras ponen vigilantes con fusiles a cuidar los portones para que no puedan entrar los campesinos entonces todas estas todo este gran paquete de megaproyectos ha causado y está causando ya mucha destrucción de bosque y que aparentemente no 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 se entiende así se ve como que es algo bueno algo que va a llevar un beneficio supuesto a la comunidad pero en realidad lo que está haciendo es destruyendo mucha mucha área de bosque entonces esta es una causa oculta una causa subyacente y generalmente no se discuten estas causas bueno sin duda alguna es un problema bastante grande en el país pero también quisiéramos conocer cuáles son algunas alternativas que proponen ustedes para que cualquier alternativa sea exitosa deben necesariamente involucrar a las comunidades aquellas comunidades que tienen una relación estrecha con el bosque deben participar en su conservación y en su administración de lo contrario cualquier otra medida pues no va a cumplir con los propósitos o con los objetivos que se definan para conservar el bosque por ejemplo en la bahía de jiquilisco hay comunidades que están manejando en ciertas áreas del bosque salado ciertas áreas del manglar en donde las instituciones del estado pues brillan por su ausencia no hay ni el mínimo apoyo para estas comunidades pero sin embargo la población está haciendo un uso racional un uso sustentable de los recursos que el bosque le provee y en ese sentido pues obviamente está ayudando a su conservación la población de la comunidad la tirana que se ubica en esta región no en la zona norte de la bahía jiquilisco y la población de la comunidad monte cristo que es una comunidad vecina a la tirana que han decidido organizarse para conservar este este bosque de mangle verdad han constituido asociaciones de desarrollo comunal comités ecológicos y están velando porque se haga un uso sostenible de los de los recursos que el bosque provee al hablar de medidas concretas que la gente está implementando podríamos referirnos al hecho de que están reforestando algunas zonas al hecho de que están evitando que pobladores foráneos ingresen a este bosque a extraer madera verdad y el poco uso de recursos como madera que ellos demandan pues lo hacen de una de una forma bastante racional son seleccionados cuidadosamente los árboles que se van a talar por ejemplo con respecto a la captura de los crustáceos y de la biodiversidad también hay algunas reglas que la comunidad a iniciativa propio se ha puesto no se capturan por ejemplo las hembras de los cangrejos punches tampoco se capturan las los punches pequeños en estados digamos todavía larvarios que no han alcanzado su adultez entonces se evita capturarlos verdad y básicamente se capturan los machos y hay algunas épocas del año en donde la especie se está reproduciendo que se evita entonces capturar este tipo de especies para que puedan reproducirse libremente una alternativa importante es digamos una legislación más más digamos clara y protagonista digamos en lo que es el tema hay una ley ambiental en nuestro país digamos hay algunos reglamentos el problema es que no se cumple las soluciones aquí tienen que ser muy integrales y tienen que partir desde la base de la gente de la organización comunitaria de la sinergia que puedan hacerse con las organizaciones ambientalistas y de las presiones que tienen que hacerse a las instancias gubernamentales que son las tomadoras de decisión como es el ministerio de medio ambiente principalmente el ministerio de agricultura ganadería entonces estas estas alternativas tienen que ser como desde creadas desde muy de la base de esta manera ponemos punto final al programa de las causas de la deforestación de los bosques en nuestro país el salvador si no antes tampoco me quiero despedir sin darle las gracias a walter que ya se encuentra aquí con nosotros agradecerte walter por su participación en este programa también agradecerle a rafael vela que estuvo con nosotros y por supuesto josé acosta que por inconvenientes no se pudo despedir de nosotros pero que también estuvo con nosotros a lo largo de este programa que fue gracias a la colaboración de estos compañeros que nos vinieron a proporcionar esa información tan valiosa y que es valiosa no sólo para nosotros sino para todos ustedes dentro de sus comunidades de esta manera llegamos al final pasen un feliz día cuídense hasta pronto y ya me duele la cabeza tampoco hay que comer y ahora que vamos a hacer en este infierno creado por la persona del gobierno niños crecen sin amor paterno porque hay que ir mirar para la vida poderla mejorar la realidad de mi país que estamos viviendo la que estamos viendo como nos tiene sufriendo con los sueldos bajos impuestos subiendo aquella man gobierno si nada están haciendo solo creando una ficción por eso escribo esta canción, espero pongan atención, que los poetas del asfalto, venimos rapeando sonando, más fuertes que una gran detonación. Sigo bajo el cielo, canto sobre el asfalto, expresando la realidad en que mi mundo está pasando, tu mente estoy despejando, para que mi lírica vaya entrando, y que te des cuenta que es la verdad, con la que yo estoy cantando, lo que estás observando, la explotación que estamos viviendo, la miseria que estamos comiendo, por culpa de foco el gobierno, nuestros derechos, está ahí respetando, por eso en esta rola yo le estoy tirando, un esquema urbano estoy presentando, espero estén escuchando.